Vive el agua de... Uh, furro, me gusta McDonald's. Este video fue promocionado por Trenge Whatabac. A ver, aquí hay una medalla que... No me acuerdo qué era. Era slow, ¿no? Slow go, ok. Que este me hace ser lento. Que eso me va a servir muchísimo para... Para lo de tuba bluba, más adelante. Y ahí está el super martillo. Ahora sí, tu puñetazo va a estar tremendamente... Mentira, no hay nada. Sopito de U huele a ovo. A ver. No, huele más como... Como a crotolamo. ¿Por qué, güey? Perdón. Perdón, perdón, perdón. Ay, Tony, ¿por qué? Bueno, si se preguntan, ¿qué es crotolamo? Ay, que estoy bien idiota para hablar, güey. Yo solo me entiendo, en serio. Perdón para la gente que se esté sacando de onda, pero yo solo así me entiendo. Ay, es Maruchan Deluxe. Ojalá, ojalá. Tony, guay. Oye, Gemme, ¿quieres jugar a... Ah, mira nomás. ¿A cloro? ¿Qué es crotolamo? Hay una recombilación de eso. ¿Cuáles juegos RPG te gustan? Dice Patrona. No cabe duda que es un estúpido. No lo dudes. Juegos RPG, he jugado... Señor White. He jugado, pues obviamente los Paper Mario, el The Thousand Year's Door y este. He jugado el Super Mario RPG. He jugado Final Fantasy... No me acuerdo si era el 10 parte 2 o el 11 parte 2, no me acuerdo. He jugado también... Bueno, los Pokémon. Todos los Pokémon los he jugado. Ah, no, aquí no es. ¿Qué otro juego he jugado RPG? ¿Por aquí ya venimos? No, por aquí no. Oh, no. Pensé que salía de los cuadros, pero bueno. Ah, los Mario y Luigi, sí. Bueno, he jugado Mario y Luigi Superstar Saga, Partners in Time. Y he jugado también... ¿Cómo se llama? Bowser Inside Story, ese. Esos son los que he jugado de la saga de Mario y Luigi. Esos tres son los que he jugado. Quiero que hagan un remake del Partners in Time, pero yo sé que eso no va a pasar nunca. A mí solo me falta Galar, dice Druis. Mira, Galar... Está bien, o sea, no es mala región. O sea... Ay, es que ¿cómo lo explico? O sea, sí, tiene sus detalles y todo, pero no es mala región. O sea, es disfrutable. Es disfrutable la región. Ok, 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 ok. A ver, aquí... Espérenme tantito que me voy a concentrar porque este... Estos chinchón me dan miedo. Estos chinchón me dan miedo. Estos malditos chinchón me dan miedo. Espérate. ¡No! ¡Uy! Sí se murió. Perfecto. ¡Uy! Para el Luigi... Con pitú... Con pitruenos en el tiempo. Ok. Compatriotas. Compatriotas de la política. Luigi para presidente, señores. Ahí está. Eh, bueno, pues yo... Igual yo hago lo... Yo lo hago por las waifu y las rolas, dice. Ok. ¿Cuál es tu waifu? ¿Cuál es tu waifu favorita de todas las regiones de Pokémon? A ver, chicos. ¿Cuál es tu waifu favorita de todas las regiones de Pokémon? Así. Teniendo en cuenta todas las regiones... ¿Cuál es tu waifu? ¿Yo? ¿Cómo se llama la profesora de Galar? ¿Se me ha olvidado? ¿Se me ha olvidado, güey? Me voy a enojar conmigo mismo, güey. No me voy a ir a dormir. ¡Sonia! ¡Sonia! Gracias, güey. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¿Cómo se me pudo olvidar, güey? Si la anduve sabroseando en todas las regiones. Ahí está el del cuadro, güey. Yo sí conozco a mi waifu. Dice, mira, bien, bien, bien. Ya tiene... Pasa el catálogo, güey. Digo, digo, down. Ok. Ojo, yo dije waifu. Yo no dije... A huevo tiene que ser Pokémon. Hay unos que tienen como waifu un Pokémon. Que yo no sé cómo, pero pues... Pues ya cada quien. Eso sí. Me dan miedo los que tienen como waifu a Delphox, güey. Es como, ¿por qué? ¿Por qué? Habiendo tantas opciones, ¿por qué? Esto ya no es divertido. Es dice. No, compadre. Estamos compartiendo anécdotas. Catálogos y todo. Perdón. Perdón. Si alguien se llega a ofender... O a incomodar... No se preocupe. Estamos... Estamos tirando el show, güey. Estamos sacando cura, nomás. A ver, ¿ya tengo los tres? Me falta la luna. Me falta la luna. Blue, 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 blue moon. Tip, dirip, dirip, blue, blue, blue moon. Me falta también ese trofeo. Que es para el idiota de... El innombrable. El innombrable. El que no se puede pronunciar su nombre. Ahí está. Ahí estamos. Pero bueno, a mí se me dificulta porque sería serena. Pero también está... También es por el anime. Ok. Bueno, a lo mejor sí dejé la opción un poco difícil. A ver, ¿dónde estaba la luna? La luna... A ver, la parte de abajo fue la estrella. A ver, activé las escaleras. Y había un objeto ahí. No, el objeto era la llave. El objeto era la llave. El objeto era la llave. La llave, la llave. Por lo tanto... Acá abajo tengo que abrir yo un... Una compuerta o algo así. Ajá. Aquí, en esta parte. Sí, ya me acordé, ya me acordé. Ándale, aquí está. Y la llave es para esta. No, no. Dale, la llave. Ahí estamos. Y... Ajá. Aquí presionamos suichón. Y... Sí debería estar aquí la... No, ya me acordé. Cruzando. Ahí está, sí. Cruzando. Ahí está el otro. Ajá. Te tengo calladito, compadre. Ajá. Perdón. Ok, vamos por la última pieza. Y... Uy, güey. Ahora... Ahora... Me... Me llegó ese temor así como cuando... Verga la cartulina. Me acordé. Madres, güey. Ahorita viene el jefe de este lugar, güey. Ay, no. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? A ver, me voy a caer con bombet. Sí, me voy a caer con bombet. No me fijé cuántos FP tengo. Maldita sea. Dime que tengo lo suficiente. Dime que tengo lo suficiente para una explosión. No tengo, güey. Neta, voy a tener que... No, no, no. Es Johnny's Iron, güey. Es Johnny's Iron. Madre. Se me están acabando los objetos, güey. Madre. A ver. Eh... Power Bomb. Se tienen que morir de una. De una. De una. No, 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 no. Oh, sí se murió. Se murió de una. Cerca. Pero uff. También Down es bien hermosa. Y en el anime también. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Yo quiero ver el catálogo. Espérate. Pues mis Poké Waifu favoritas están entre la loca de Serena o Down. Serena no está loca. ¿Por qué la tratan así, oye? Serena es guapa, bonita. Pero es menor de edad. Así que no. Temor de la cartulina o de descongelar el pollo en cinco minutos. ¿Ves? Ya, güey. Te fuiste a los extremos. Te fuiste a los extremos. No, oye. Peor tantito, güey. Cuando tienes un chingo de llamadas de tu... Un chingo de llamadas de tu mamá. A ver, creo que recordar que era triángulo, luna... No, mira. Triángulo estrella luna. Ok. Triángulo estrella luna. Y nosotros lo hacemos al revés. Luna estrella triángulo. Ahí está. Ahí está, señor. Y además sí le... Sí le dio un beso al Mostaz, así que... Más empoderada en su juzbando. Eso sí. Eso sí. Entonces, si no has visto el anime de X e Y, no entenderás por qué digo loca de Serena. Sí he visto el anime. De hecho, sí. Sí he visto el anime. Por eso no sé por qué la tratan tan mal, oye. ¿Cómo la regañan? Su madre cuando dice algo incorrecto, Serena. Este vato. Ok, sí, ya. Aquí está el jefe, señores. ¡Cállate! Eche, fantasma... Escandaloso a la mierda. Quiero tener el bigote como Mario. Puedo enseñarte. ¡Qué feo se escuchó eso! Perdón, perdón, perdón. Eh, yo solo sé que Dixie... Dixie Mapa... ¿Qué? Que le Dixie Mapa. ¿Qué? No he entendido. Dice Druiz. Ah, claro. El último episodio del anime Pokémon estuvo genial. Volvió el Gary. Sí vi eso en las noticias. Bueno, no sé si te refieres a... Díganme que sí, Kure. Me recargo en la pared y me... ¡Ay, no! Díganme que sí, Kure. No me acuerdo. No me acuerdo, güey. No me acuerdo, güey. No me acuerdo. ¿Cuánto... No, voy a morir, güey. Voy a morir, voy a morir. A ver. A ver, 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 a ver. Espérate, no... No voy a ver el blindo que ya... Tú va a entender si es un pendejo. A ver. Eh... Tutankupa. Eh... Paper Mario. ¿Cuánta vida tiene, güey? No me acuerdo. ¿Cuánta vida tiene? No me acuerdo. ¿O cómo se llama este... Este... Sí se llama Tutankupa, ¿no? Ah, literal es Tutan. Puse Totan. Tutankupa. Ahí está. ¿Cuánta vida tienes, carnal? HP 30. Ok. Aún así me recargo. Ay, no, güey. Ay, coño. No sé si guardé, güey. Si no... Digo, sí, sí. Me recargo en la pared, carnal. ¿En serio voy a tener mi primer game over ahorita? Maravillosa jugada. Ay, no, güey. Por lo menos lo guardaste. Se viene un F. Ay, no, güey. No, 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 güey, no. Ay, no. Está enojado. Tú va a entender si es un pendejo. No cabe duda que es un estúpido. Perdón. Perdón. Tú. Ignoraste todos mis letreros. Te dije que no entraras a Latinoamérica. Yo no sé lo hiciste. Eres un idiota. Ahora tu peso no vale nada. Digo, digo. Yo sé el Tlaxcalatus. Ah, ok. Bueno. Hola. Vamos a pelear, pues. Ay, no, güey. Bueno, mira. Sí estoy curado. Sí estoy curado. Bien, 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 bien. Sí estoy curado. Sí estoy curado. Sí estoy curado. Eh, a ver. Concéntrate, Tony. Ok. Tutankupa tiene 30 de vida. Tiene 30 de vida. Tengo Thunder Rage. Que quita 5. A ver, yo con Power Bounce. Le voy a estar quitando de 2 en 2 o 3. Eh... Estoy con Bombed. Es lo malo. Tengo Hammer Throw. Que esto le va a hacer más daño. Ok. En este caso voy a cambiar a Paracarry. Y mi primer movimiento va a ser una patada nomás. Un Sky Drive. Un Sky Drive o lo que sea. Bien. También. Jajaja. Come on. Chanchomp. Cómete al intrusitl. Ok. Acá le va a hacer el... Jajaja. Perdón. Maravilloso jugar. De ahí con poca vida. Para el bosque. Se confía. Luego va a palizar. Mira, de buena he estado curado, eh De buena he estado curado Hacenle un hammer throw ¡Bien! Eso le hace buen daño Bien, 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 bien Ahora un skydive